Buenos días, ¿cómo andan ustedes? Qué feo que suena, 24 años ya la serenata Tocamos nosotros en la serenata Y ahora somos los homenajeos, pasa el tiempo Ustedes fueron uno de los primeros artistas que tocaron en ese anfiteatro Estrenamos en el anfiteatro nosotros En la primera serenata estuvimos Somos padrinos de la serenata de la Niña Yolanda Y bueno, creo que Eso hace que le tengamos Un cariño y un afecto Increíble a lo que A lo que significa la serenata, a lo que significa la Niña Yolanda Y lo que significa la familia Carenzo Para nosotros, tiene muchísimo que ver en nuestra historia En el desarrollo De nuestra carrera El Cuchi Carenzo ya Bueno, fue el El precursor de que nosotros grabamos nuestro primer CD Con ese CD Y eso fue en el 93 91 fuimos a Cafayate 92 fuimos a Cosquín, no teníamos disco 93 fuimos a Cosquín ya con disco Y en el 94 ya también Estamos peleando y en el 95 salimos Consagración Creo que todas las cosas que Que nos vienen pasando a lo largo de nuestra carrera Son caricias que a uno Lo hace seguir adelante Y siempre los reconocimientos A uno lo llena de orgullo, de alegría Y más cuando nos pasa en Jujuy Nosotros queremos tocar, vamos a estar Y seguramente nos vamos a subir con montones de changos Que conocemos de toda la vida Que compartimos guitareadas y demás Así que nosotros amamos lo que hacemos Así que sin duda vamos a estar arriba del escenario Jujeños, Diableros Están las Cuatro Cuerdas Los Meji Los Puesteros El Chato Ruiz El Chato Ruiz Los de Jujuy Un montón Una gran alternativa para el sábado Entonces Para pasar una buena tarde de sábado Aparte es buenísimo que empiece a las 4 de la tarde Es raro porque 12 de la noche 12 de la noche Hemos trabajado juntos Codo a codo en todo En la comunicación de lo que es el carnaval En la comunicación de lo que hacemos nosotros Hemos grabado un DVD en vivo Ahora también está saliendo un video Calculo que en estos días De carnaval Un videoclip que también lo hicimos Con la gente de Club Así que Apenas Convocamos Para que gente se sume Para darle una mano a la serenata De la niña Yolanda Como te digo Porque es totalmente gratuita Y hay montones de costos Porque la gente que va ahí Que va a disfrutar Uno tiene que entender Que hay de seguridad Baños Gente que acomoda el tránsito Sonido Luz Escenario Hay montones de cosas Que además van a brindar Un espectáculo de primer nivel De forma gratuita Sin duda Bueno la gente del canal No dudó Desde el punto cero En sumarse Y bueno Y promocionar todo esto Por eso yo creo que Todas estas cosas Si se tienen que resaltar Porque muchas veces Es la información Que no le llega a la gente